Hola que tal como estan todos mis queridos suscriptores, en el presente video vengo a comentar sobre un video que esta haciendo viral de Luis Farcueyo, donde esta cantando una cancion de alabanza a Dios podría decirse, con un corito que dice protégeme señor con tu espiritu, esta alabanza es muy común escucharla en las silencias, en las novenas y demas, pero bueno en lo personal opino yo a mi concepto, hombre como hemos decaido en el vallenato, ahora cualquier chanza, cualquier chiste, cualquier burla, le ponen acordeon cada guacharaca, agrupación y sale, y lo mas increíble de esto es que se vuelve viral, de verdad que en lo personal siento algo de decepción y tristeza en ver ese tipo de videos, porque la verdad lo que hacen es denigrar al vallenato, terminarlo de lastimar más de lo que esta, también aclaro que es una cancion para Dios, claro esta, pero el no lo hace por alabar a Dios, el lo hace porque se volvió viral, ya que una señora al parecer ama de casa lo cantaba en sentido de alabanza y se volvió muy popular, muy viral, hubieron muchos memes, entonces de seguro Ulifer lo hace por eso, pero lo que no sabe es que denigra el vallenato y es la realidad, tiene muy buen talento, muy buena voz, y bueno entre gustos no hay disgustos, vamos con este video y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón señor protéjeme señor con tu espíritu protéjeme señor hay lo que para los detractores que estaban escribiendo yo estaba era bendiciendo el trago para que quede claro, entonces ustedes, eso es lo que tienen que hacer ustedes cuando le vayan a hacer un trago bendigan el trago con protéjeme señor con tu espíritu 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 y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón señor y bueno mis queridos suscriptores, ustedes que opinan, déjenlo en comentarios, Dios los bendiga y hasta un próximo video